El rumbo de gobernabilidad de la Administración Municipal todavía es incierto. Las decisiones de la Gobernación del Norte de Santander ante el cargo de alcalde de la ciudad para los últimos meses de mandato todavía no se ha conocido por parte del Departamento. Es importante aclarar que la alcaldesa siga haciendo ejercicio de sus funciones. Nosotros seguimos dando cumplimiento al Plan de Desarrollo, que es por el medio del cual los ocañeros votaron para un periodo de 2016-2019. Y estaremos atentos a cualquier indicación que surja en ese sentido y esperaremos que se dé el trámite correspondiente. Pues todavía no se sabe, tiene que ser en un ejercicio del señor gobernador que pueda encargar a una persona, cualquier persona que él desee y considere que pueda asumir las riendas del municipio, mientras el Partido Conservador presente una terna que finalmente el señor gobernador decidirá quién de los tres podrá terminar el periodo de alcalde. Se está a la espera de la decisión que se tenga ante la terna que presentará el gobernador y la persona que regirá los destinos de la ciudad luego de la destitución de la alcaldesa Miriam Prado Carrascal.